Capturado a una persona por secuestro extorsivo en Tuluá. El gaula de la policía invita a denunciar. En Operación Prolífico fueron capturadas otras cuatro personas por secuestro y extorsión que operaban a nivel nacional. Secretaría de Gestión del Riesgo del Valle envía maquinaria a municipios con emergencia por lluvias. César Ariza, acompañado de bancada del Partido Verde, hizo su lanzamiento como candidato a la alcaldía de Tuluá. En Deportes, Cortulá Sub-17 empató como local frente al Boca. Muy buenas tardes, esta es una nueva emisión de CNC Noticias. Las noticias que usted quiere ver. Un saludo muy cordial a quienes nos ven a través de Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca, en el centro y norte del Valle del Cauca. Aquí están las noticias de hoy. El gaula de la Policía Nacional realizó la captura de una persona sindicada de secuestro extorsivo en Tuluá. Las autoridades invitan a denunciar este delito. Se realiza una captura por orden judicial de una persona que requería por el delito de secuestro, hechos ocurridos el año inmediatamente anterior acá en el municipio de Tuluá, donde una persona retiene por cierta cantidad de tiempo a un señor adduciéndole que tiene que pagarle 70 millones de pesos de un dinero que se le había extraviado. Esta persona una vez retoma su libertad, ya al ver que no pagaba, pues lo dejan ir y hacen un acuerdo de pago. La víctima viene, denuncia ante el gaula de la Policía, se desarrolla la investigación por alrededor de seis o siete meses, logrando efectuar efectivamente y comprobar de que esta persona lo había tenido secuestrado. Es dejado a disposición de la autoridad competente y por orden de un juez de la República, en estos momentos cuenta con medida de detención dentro del centro penitenciario y carcelario. El secuestro exorcivo es un delito que se castiga duramente por parte de la ley. Las penas, según lo que establece el código, van de 16 a 32 años de prisión. También hay que ver si hay agravantes o qué modalidades o cómo hayan sido los hechos para obtener o para poder efectuar el secuestro. Eso sí depende de cómo sea el contexto en el que se haya presentado el caso. El Gaula Valle recuerda las líneas en las que la ciudadanía puede denunciar casos de secuestro y extorsión. Todo tipo de delito pueden acercarse a las instalaciones del Gaula, como estamos ubicados acá en el comando del distrito de Tuluá, o llamar a la línea gratuita nacional desde un teléfono fijo, un teléfono celular. Nuestra línea es la línea 165 y estamos presos para atenderlos, orientarlos y acompañarlos cuando se les presente cualquier tipo de situaciones referentes a la extorsión o el secuestro. Estamos 24 horas del día siempre presos a colaborarles y acompañar a la ciudadanía para que no sean víctimas de este tipo de flagelos. El Gaula de la Policía Nacional ejecutó la operación prolífico, con la cual lograron la captura de cuatro personas vinculadas en casos de extorsión que operaban en diferentes departamentos. Dentro de esta operación prolífico, unidades del Gaula trabajaron en conjunto con los departamentos de Cundinamarca, Valle y Quindío, en los que se destacan una mujer y tres hombres capturados. Efectivamente, dentro del plan Choque, se realiza una operación a nivel nacional dedicada o enfocada a las personas que cobran los giros de las extorsiones, productos carcelarios de extorsiones. La operación fue denominada Prolíficos. El Gaula Valle realiza un aporte de cuatro capturas, tres hombres, una mujer, los cuales fueron capturados en Tuluá, Buenaventura, Alcalá y Bogotá. Son estructuras o procesos que se llevan de, como se lo dije inicialmente, las personas que se prestan para cobrar todo este tipo de dinero por empresas de giros de las llamadas que son extorsivas, donde la gente termina consignando. Entonces, se le da un fuerte golpe a estas estructuras. De igual forma, las investigaciones siguen avanzando en cuanto a este tema, esta problemática de extorsiones denominadas carcelarias o productos que se generan dentro de establecimientos penitenciarios en el nivel regional y a nivel país. Los seguimientos a esta red de extorsionistas reincidentes empezaron hace varios meses. Esta investigación lograron determinar que la estructura delinquían en 22 departamentos, desde donde realizaban llamadas amenazantes a pequeños y grandes comerciantes, transportadores, agricultores, ganaderos y habitantes de diferentes departamentos. Estas personas son cuentavientes, los cuentavientes son las personas que reclaman. Como sabemos, la modalidad de las extorsiones carcelarias, quienes generan las llamadas y hacen las exigencias, están recluidas en un centro penitenciario. Por lo general, y como les he hecho alusión en diferentes momentos que he tenido la oportunidad de hablar con ustedes, las personas se comunican y utilizan las diferentes modalidades, como es el tío-tío, el falso servicio, la modalidad de que usted se ganó alguna situación, nos hacen pasar como grupos armados y le exigen prendas o elementos que no son fácil consecución para una persona y a la final le terminan diciendo, por favor, consigne esa plata a este número de cédula y ahí es donde se originan este tipo de situaciones. Hemos afectado directamente a quienes reclaman y hacen parte o son partícipes de que la extorsión se consume al momento de que ellos reclaman el dinero. Hasta el momento, la operación también ha dejado tres imputaciones dentro de establecimientos penitenciarios. Los cuales siguen desencadenando más investigaciones que logren con la captura de otras personas vinculadas a esta modalidad de extorsión. El batallón de artillería número 3, Batalla Palacé, ubicado en la ciudad de Buga, entrega el balance operacional de lo que va corrido de este 2019, a través del comandante del batallón, el teniente coronel Mauricio Enrique Ruiz Espinosa. El balance operacional del batallón de artillería número 3, Batalla de Palacé, es un balance muy positivo. A la fecha llevamos 137 capturas por diferentes delitos en relación a delincuencia común y especialmente el delito del microtráfico. Asimismo, en el municipio de Jamundí se logró una operación militar llamada Mercurio. En desarrollo de esta operación se logró la neutralización y muerte en desarrollo de operaciones militares de dos sujetos pertenecientes al grupo Pelusos. Asimismo, la captura de dos sujetos de estos con abundante material de guerra y material intendencia, como material de inteligencia relacionado con este grupo subversivo. En el marco del plan de campaña Héroes del Bicentenario, las operaciones del batallón se realizan a través de un trabajo mancomunado con entes territoriales y el Estado. En nuestro plan de campaña Héroes del Bicentenario, como se le denominó este año al plan de campaña, tenemos dos pilares importantes dentro de este plan. El primero es la acción unificada del Estado, que consiste en unificar todas las instituciones que velamos por la seguridad y el orden. Entre ellos se encuentra la Policía Nacional, las Secretarías de Gobierno y, obviamente, articulado a través de los entes territoriales. Otro pilar que tenemos dentro de nuestra campaña Héroes del Bicentenario es el control institucional del Estado, que es llegar a todos los lugares del país, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra capacidad, apoyados con la acción unificada del Estado. De esta manera, el Batallón de Artillería Número 3 continuará realizando operaciones que puedan entregar resultados satisfactorios, que velen por la paz y seguridad de la región. Ante las emergencias por inundaciones y deslizamientos registrados en las últimas horas en el Valle del Cauca, la Secretaría de Gestión del Riesgo apresuró el envío de maquinaria para atenderlas. A punta de pala, autoridades y habitantes de Roldanillo continúan con la remoción de barro y agua que afectó varios barrios del municipio debido a la fuerte lluvia. Todo Roldanillo inundó todas las casas de Caulosoel, el Acantarillado también. Los organismos de socorro atendieron las afectaciones que se registraron hasta en el hospital local debido al desbordamiento del río Roldanillo. El agua se rebosó hacia la carretera y no tiene salida porque a la parte de abajo pasa otra quebrada, entonces se juntaron las dos aguas y ya comenzó a subir el nivel del agua. Autoridades locales declararon la calamidad pública por medio del Comité de Gestión del Riesgo. Gracias a la gobernación por el apoyo que nos ha dado, hoy nos han llegado botquetas y una retroscadora para mitigar este daño en la parte rural de lo que es vías. En el Dobio, las fuertes lluvias también afectaron las vías que comunican al casco urbano con la zona rural. Asimismo, la carretera que los une con Roldanillo resultó taponada por derrumbes. Y con la unión tenemos unas afectaciones de mucha caída de roca, de piedra que no permite una movilidad fluida para este sector. En Bolívar, las lluvias afectaron a los habitantes de varios corregimientos y un muro de contención del río que atraviesa la localidad está a punto de colapsar. Pérdidas de la banca como en la vía Punta Larga hacia el corregimiento de Cerro Azul, también amenaza con algunas afectaciones en puentes. El gobierno departamental a través de la Oficina de Gestión del Riesgo envió maquinaria amarilla a atender cada una de las emergencias. Fue aprobada por la gobernadora y la maquinaria estará llegando mañana o pasado mañana, es más tardar. Funcionarios de la dependencia seccional en un recorrido por las zonas valoraron la situación para atender las solicitudes de la comunidad y autoridades, además adoptar medidas que permitan prevenir futuras emergencias. Hay alimentos que deben salir porque se pueden perder en los próximos días y precisamente la maquinaria que viene mañana es para ese sector, para abrirle a día a los campesinos para que puedan sacar sus alimentos. Las alertas tempranas instaladas por la Secretaría de Gestión del Riesgo del Departamento en varios municipios de la región están siendo reforzadas para que la comunidad pueda advertir sobre eventuales emergencias. Tulueños, tulueñas, yo soy William Peña Zahogal. Los invito a que peregrinemos el próximo 18 de abril, Jueves Santo, a la Santa Cruz de Picacho. Salimos desde la Escuela de Policía Simón Bolíar de Tuluá a las 6 de la tarde en punto. Te recomiendo traer contigo agüita para tu hidratación, tus medicamentos, tus alimentos, una sombrilla, una linterna, ropa cómoda para caminar, mucha fe y mucha devoción. En esta oportunidad pediremos a nuestro Señor Jesucristo por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros policías, por la paz de Colombia. Los esperamos el próximo 18 de abril, Jueves Santo. Y mucha atención con esta noticia. Una niña de tan solo 4 años de edad se encuentra desaparecida en el municipio de Palmira. La vieron por última vez en el barrio El Sembrador de esa ciudad en la calle 4A 29B16. Viste falda rosada, blusa blanca y lleva una balaca rosada. Cualquier información, por favor comunicarse con la señora Isabel al teléfono 315-544-7967. Repetimos, 315-544-7967. Y hoy en la sección de la Escuela de Policía Simón Bolívar, el Coronel Oliskenio Flores y Juancho nos cuentan un testimonio importante para la convivencia familiar. Hola, hola, ¿cómo están todos? Oiga, yo he llamado por acá, mi coronel Elis, 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 ¿qué es qué? Hola, don Pacracio. Olesquigenio, hombre, no se lo olvide. Ah, es que no me lo he podido aprender, vea, ni porque me diera esto. Vea, ¿se acuerdan que una vez yo tuve una conversa con usted y otros amigos de nosotros? Y usted me dijo, vea, para ser un buen ser humano y para llegar a ser un gran profesional, son cinco partes fundamentales, ¿cierto? Hoy vengo a presentarle a mi nieto Andrés Pozo, porque él cumple con muchas, muy fundamentales, pero en especial él es un gran músico. Andrésito, papi, cuéntale mío, cuéntale a mi coronel. Claro, abuelo, como usted decía, yo soy de la ciudad de Cali, tengo 23 años, estudié música a los ocho años de edad. Fue algo muy gratificante, gracias a mis padres que me apoyaron siempre, siempre estuvieron ahí. Pude reconocer uno de los pilares de la importancia de la policía, que es la internacionalización. Tuve el placer de viajar a México a descubrir y también a enseñarles sobre lo que es fundamental en Cali, lo que es la salsa, lo que es la música, y aprendí de los mariachis, toqué en Garibaldi, una plaza que es excepcional, grande, se han presentado ahí. Pero pues gracias a eso, no solo me quedé ahí, también me presenté en los Juegos Olímpicos de Cali en el 2013. Tuve la oportunidad de presentarme en muchas partes de Colombia y conocer muchas partes de Colombia. La policía, papá, cuéntale, que eso está bueno. La policía excepcional, presenté mi servicio a los 18 años, me di cuenta de la disciplina y ahí empecé a fundamentarme y a aprender más sobre ella. Estoy presentando ahorita... Usted va a ser patrullero mío, ¿yo? Claro. Usted ya, gracias a Dios, un gran estudiante de la Escuela de Montería, mi coronel. Y así como Andrés nos está mostrando hoy este arte, que es la música, quiero reiterarles a ustedes, la posibilidad de un instrumento musical, sacó a Andrés destacado entre 513 de sus compañeros. Eso es lo importante de la música, es un idioma universal, nos permite desarrollarnos como seres humanos, tener ese sentimiento y esa posibilidad de entender al otro desde un arte universal, como lo es tocar un instrumento. En este caso Andrés toca el violín. Incentiven a sus hijos, enséñenles, denles la oportunidad de que toquen el instrumento que ellos quieran. Así tendremos esa posibilidad de poder tener mejores seres humanos. Gracias a Andrés, a Don Pancracio y a todos ustedes por dar la oportunidad de mostrarles estos talentos que llegan a la Policía Nacional y que son parte fundamental del proceso de educación de la Escuela de Policía Simón Bolívar. Muchas gracias. Abuelitos y abuelitas, vean, los invito. Crean en sus hijos, ¿oyó? Así como yo creí en mi nietico Andresito. No, toque para que nos despedamos. Claro, como no. Toque papi. Toque que pasó, oiga, que belleza. Dios los bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. No olviden, enséñenle a sus hijos a tocar un instrumento. Para que sean los líderes del mundo. Así como Andresito. Hacemos nuestra primera pausa para comerciales y ya regresamos. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Empresa Social del Estado, presta servicios de salud especializados en Pediatría, Medicina Interna, Ginecobstetricia, Cirugía General, Ortopedia y Traumatología de Mediana y Alta Complejidad y Unidad de Cuidados Intensivos Adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com En óptica italiana estamos de aniversario. Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar con increíbles descuentos especialmente para ti. En óptica italiana nos preocupamos por tu salud visual. Por eso contamos con un equipo altamente calificado que brinda la mejor experiencia en la asesoría de tus lentes. Corre y no te quedes sin tu examen completamente gratis. Óptica italiana, innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! Somos Barrios y Compañía SAS, distribuidores exclusivos de las bebidas refrescantes Bitcola. Entregamos más de 60 millones de litros al año y generamos más de 100 empleos directos en el centro y norte del Valle del Cauca y Eje Cafetero. Contáctenos en la ciudad de Tuluá, Parque Industrial, Bodega E10 o al correo servicioalclientearrobabariosicia.com o al teléfono 225-2581. Gracias por preferir CNC Noticias. Tras los fuertes disturbios que se han registrado en las últimas horas en la Universidad del Valle en Cali, varios jóvenes permanecen en observación por las heridas recibidas. Cuatro estudiantes heridos durante la explosión registrada en la Universidad del Valle en medio de las alteraciones que protagonizaron hombres encapuchados el pasado miércoles, permanecen recluidos bajo observación médica en la clínica Valle de Lili y el Hospital Universitario del Valle. Tenemos dos no identificadas como estudiantes de la Universidad del Valle en este momento y tenemos otras dos que son estudiantes o que lo fueron en otro momento y están en general con heridas graves en las manos, dos de ellos, y heridas graves en los ojos. Están en ese proceso y la Fundación Valle de Lili es quien da el reporte médico de estos casos. Al Hospital Universitario del Valle llegó uno de los heridos. Recibimos a un joven que ingresa por sus propios medios con unas heridas significativas tanto en miembros inferiores como superiores y otras partes de su cuerpo. Esas heridas coincidían con los resultados de un material explosivo que impactó su cuerpo. Especialistas realizan seguimiento a las condiciones del joven cuya condición es estable. Fue atendido por un equipo multidisciplinario, tanto de médicos generales, especialistas, el área de dermatología, cirugía plástica y también traumatología, descartando cualquier lesión que comprometiera su vida y pues digamos que fue tratado de la manera integral como correspondía. En la clínica Valle de Lili se encuentran dos heridos de 24 y 26 años, cuyo pronóstico es reservado. El joven de 32 años que llegó al Hospital Universitario se encuentra estable y a la espera de una nueva valoración que permita su salida del centro asistencial. Y precisamente la Fiscalía asumió la investigación por los hechos violentos que se han generado en la sede de la Universidad del Valle en la capital de nuestro departamento. Luego del Consejo Extraordinario de Seguridad que evaluó los desmanes ocurridos en la Universidad del Valle y la explosión por la cual murió un estudiante de otra universidad y cuatro más resultaron heridos, dos de Univalle y los demás ajenos a la institución, la gobernadora del Valle dijo que no se permitirá que la universidad sea tomada para crear anarquía. No son los estudiantes los que están generando este tipo de acciones, sino de pronto personas infiltradas u otras personas que realmente creemos que están vulnerando la universidad, nuestro claustro universitario, pero sí les podemos decir que no vamos a permitir que la Universidad del Valle se convierta en una universidad anárquica. Nosotros llegamos y los estudiantes, los padres mandan a sus hijos a estudiar. La Fiscalía destacó un grupo especial de investigación, mientras el Consejo Superior de Univalle definirá si continúa el cese de clases. Producto de una investigación lo que nos va a determinar realmente qué fue lo que pasó al interior de la universidad, como lo decía la gobernadora, la Fiscalía entró desde ayer y estamos esperando que la Fiscalía se pronuncie para darles una oportuna y clara información de lo que sucedió dentro de la universidad. En el Consejo de Seguridad se evaluó que la alteración de orden público no se debió a problemas internos de la universidad. Son grupos ajenos a la universidad, había más de un centenar de encapuchados, lo cual es inusual, incluso en los capuchos varios de los que han sido heridos no son estudiantes, la propia persona que murió no era estudiante de la Universidad del Valle, entiendo que estaba terminando carrera de derecho en la Universidad Santiago de Cali. Los cuatro estudiantes heridos permanecen recluidos en la clínica Valle del Lili y en el Hospital Universitario del Valle. El programa La Justicia al Barrio inició la apertura con las capacitaciones de los jueces de paz como veedores de la paz ciudadana en el municipio de Tuluá. Los jueces de paz son reconocidos por la Ley 497 del año 1999, la cual estipula que están en la capacidad de resolver cualquier tipo de conflictos de orden individual y comunitario que se presenten en sus territorios. Una socialización de un programa que se llama Justicia al Barrio, desde luego tiene que ver con los jueces de paz y de reconsideración. Recordemos que estos jueces de paz fueron electos el 25 de junio del 2017. Hoy ellos están siendo capacitados y lo estamos comprometiendo para trabajar con las comunidades, con el programa La Justicia al Barrio, que es donde ellos realmente deben trabajar en su territorio y ayudar a resolver toda la conflictividad que vive hoy el municipio de Tuluá. Los jueces de paz se encuentran distribuidos en zonas rurales y urbanas del municipio con el fin de que lleven procesos de conciliación en equidad y a su vez descongestionan el Palacio de Justicia. Hay como dos etapas. Una primera etapa que ya la hicimos en la zona rural, que fue la conformación de cinco centros de justicia local para la paz. Hoy tenemos en la zona rural 19 jueces de paz y tenemos cinco centros de justicia local para la paz, donde lo hemos capacitado a ellos, a los jueces de paz y de reconsideración y ya están ellos resolviendo los problemas y los diferentes conflictos que allí se presentan. Hasta el momento, el programa de justicia al barrio se encuentra en etapa de socialización. Por ende, la implementación del mismo se llevará a cabo cuando los jueces de paz estén debidamente capacitados para ejercer sus funciones en cada uno de sus territorios. Tulueños, tulueñas, yo soy William Peña Sahogal. Los invito a que peregrinemos el próximo 18 de abril, jueves santo, a la Santa Cruz de Picacho. Salimos desde la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá a las seis de la tarde en punto. Te recomiendo traer contigo agüita para tu hidratación, tus medicamentos, tus alimentos, una sombrilla, una linterna, ropa cómoda para caminar, mucha fe y mucha devoción. En esta oportunidad, pediremos a nuestro Señor Jesucristo por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros policías, por la paz de Colombia. Los esperamos el próximo 18 de abril, jueves santo. Y esta es una muy buena noticia para el municipio de Río Frío. Por primera vez en la historia de ese municipio, se logra la pavimentación de 22 cuadras, obras realizadas durante los últimos tres años que corresponde al gobierno local liderado por Pía Francisco Javier Álvarez. En Fenicia también avanza la pavimentación de los 800 metros en la entrada a este corregimiento, una inversión que supera los mil millones de pesos y que pronto será inaugurada. Bueno, desde la Secretaría de Obras Públicas de la Administración Municipal, liderada por nuestro alcalde Pía, Francisco Álvarez Pulgarín, tenemos la buena noticia para los habitantes del corregimiento de Fenicia, que se inició la obra de pavimentación, un aumento flexible, que se dan falta 800 metros lineales, que esto beneficiará a todos los campesinados, en todo el sector de la unidad que se refiere a Fenicia, todo el campesino saca los productos perecederos y utiliza esa vida. También cabe resaltar que a través de la Secretaría de Obras Públicas vienen adelantando un proyecto macro de pavimentación, interviniendo más de cinco barrios, interviniendo más de 15 mil metros cuadrados, hasta el momento en esta administración, dejando totalmente pavimentado un barrio y adelantando muchas obras en los siguientes barrios. Una parroquia del municipio de Roldanillo se encuentra con deterioro en el techo de la misma. Varias actividades se realizan para recaudar fondos para las obras de remodelación. El pasado sismo que sacudió gran parte del suroccidente colombiano dejó algunas secuelas en lugares apartados, como la parroquia de Higuerón, zona rural de Roldanillo, norte del valle. El pasado lunes, festivo 25 de marzo, el cielo raso de nuestro templo parroquial colapsó. Es un cielo raso antiguo que ha colapsado, según nos comentaba el ingeniero de la diócesis, debido quizás al sismo pasado o al deterioro ya, pues, la antigüedad de la capilla. Muchos nos hablan de 1850, cuando se empezó a construir este templo. Entonces, estamos recogiendo los fondos. Ya el ingeniero de la diócesis, esta semana pasará el presupuesto de obra. Y estamos, pues, en estas actividades. A través de obras sociales y con el apoyo de la comunidad se busca restaurar la parroquia. Agradecimiento a todas las personas, a todas las personas. De verdad que ha sido una actividad muy hermosa. Y según la comunidad y todos los que nos han colaborado, se han preparado 336 almuerzos. Entonces, aquí estamos compartiendo. También me han venido los hermanos sacerdotes, la comunidad y comunidades también de Higueroncito, de Roldanillo, La Unión, de Cali, de las veredas de Candelaria, Remolinos, Simón Bolívar, El Rincón y de todos los lugares. Muchas gracias a todos. Se espera que los dineros recaudados en estas actividades parroquiales contribuyan a restaurar el lugar de oración de esta comunidad católica. A continuación en CNC Noticias les presentamos los indicadores económicos del día. Hacemos una nueva pausa para comerciales, pero ya regresamos con los deportes. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía, 200 metros de la variante, vía Campo Alegre, El Paisita Campestre, en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Almacén todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén todo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Ah, pensaron que no me he conseguido pasar a Andrés, se lo dieron. Me voy. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973, celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Regresamos con todas las noticias deportivas. La cantera del equipo Corazón es el actual campeón nacional de la categoría sub-17. Jugaron por la quinta fecha, consiguiendo un empate como local. El partido fue complicado para Cortuló en los primeros 35 minutos. Recibió dos goles por medio de Naín Morales. Él mismo asistió a través de un tiro de esquina a un compañero para que marcara el tercero para el visitante. El clúptuloño sacó el campeón que lleva por dentro. A falta de dos minutos para que terminara la etapa inicial, Jairo Dita, el goleador del grupo, marcó el descuento para su equipo. En la segunda mitad, el anfitrión buscó de todas las formas de conseguir otro gol, lo más rápido posible para meterse nuevamente en el partido. La segunda anotación la hizo otra vez Jairo Dita, por la pena máxima, a falta de 10 minutos para que finalizara el partido. Ya el árbitro iba a terminar el compromiso cuando en la última acción del juego aparece Lewis Inisterra para capitalizar un error del rival y de media volea logró el empate. Con buen juego y actitud positiva, el equipo Corazón sigue latiendo en el campeonato nacional sub-17. Con 21 jugadoras renació la selección femenina sub-21 que ya se encuentra realizando entrenos. Información deportiva con nuestros compañeros de la agencia de noticias RPTV. Cordial saludo para todos ustedes comenzó el segundo día de entrenamiento de la selección Colombia de mayores femenina para los amistosos que servirán de preparación para los Juegos Panamericanos de Lima, Perú. Es importante para saber en este momento, primero para estimular nuevamente la huella de lo que es el trabajo de selección con ellas y posteriormente analizar el estado actual en que vienen para así planificar los siguientes ciclos. La idea es tener seis ciclos más y dentro de esos seis ciclos ir consiguiendo o tener la posibilidad de más partidos amistosos. Se destaca el regreso de la capitana Natalia Gaitán en esta convocatoria de 21 jugadoras. Y hasta aquí la información deportiva. Una pausa y ya regresamos. En Surtitex Tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá. Además, medias, camisillas, batolas, camibusos, pantalones, sudaderas y mucho más para que regreses al colegio. Y lo mejor, nuestros precios de temporada escolar. Surtitex Tuluá en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga en la calle Octava número 1252. Surtitex Tienes Ropa. Creamos arte. Creamos diseño. Creamos lo que más te gusta hacer en la vida. Sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez. Implantología oral y reconstructiva. Estética dental especializada. Dientes perfectos. Buenas tardes, ¿puedes realizar un libro? Buenas tardes. ¿Puedes hacer un programa? Por amabilidad. ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali. ¿Cuánto le envías? 150. Por rapidez. Que quiera a nivel nacional. Y seguridad. Que voy a realizar tus giros a cualquier parte del país, a tus seres queridos o tu negocio. Con Super Hero. El giro que quiera a nivel nacional. Aló, aló Iván. No, mira que ya me llegó el giro. ¿Que ya te llegó el giro? Super Hero. ¿En serio? ¿Tan rápido? Sí, rapidísimo. Y a las manos correctas llegará Super Hero. Regresamos con más noticias, con la presencia de la bancada del movimiento Alianza Verde, se hizo la presentación oficial de la campaña a la alcaldía de César Ariza. En César Ariza es ingeniero de profesión, magíster en administración, empresario de la educación y concejal del partido Alianza Verde desde el año 2012. Ha liderado varias campañas ambientales, cívicas y educativas y ahora postula su nombre para la alcaldía de Tuluá, apoyado por su partido. Sí, claro. Es el momento oportuno. Creo que ya a los 42 años que tengo ya es el momento de dar este paso. He estado dos veces en el periodo como concejal, dos periodos consecutivos y dos veces presidente de la comisión de presupuesto. Hoy en día hago parte de la comisión del plan, estuve proponente del POT, conozco la ciudad, conozco lo que está pasando, la realidad. Soy empresario. A mis 42 años he podido constituir varias empresas de la ciudad de Tuluá. Yo conozco cómo generar empleo. Creo que es el momento propicio y oportuno para presentar mi nombre y vamos a trabajar duro, muy duro, para que todos los tulueños conozcan a César Ariza, conozcan sus propuestas. Somos del Partido Verde, un partido que presenta política con transparencia y un partido político que es el camino a la esperanza de la nueva forma de hacer política, valga la redundancia. A todos los tulueños voy a estar en sus casas, voy a estar en cada una de las cuadras, voy a estar en todos los barrios y en todas las comunas. En todos los corregimientos y en todas las veredas. Vamos a escucharlos, vamos a generar territorio con cada uno de ustedes y vamos a armar el plan de desarrollo con sus propuestas, con sus ideas y con sus necesidades. César Ariza contó con el apoyo masivo de seguidores y otros candidatos por el movimiento que lo avala. Gracias a Dios, en todo Bogotá, con todos los senadores, todos los representantes, he podido recuperar el aval para poder postular mi nombre a la alcaldía de Tuluá. Y hoy me siento honrado y orgulloso de tener a Catalina Ortiz, la representante del Partido Verde en el Valle del Cauca, a tener a Iván Marulanda, el senador Pereirano, un ideólogo y una persona que le ha aportado mucho a la política en Colombia. También recibir el espaldarazo de Angélica Lozano, de Juanita, de Mauricio Toro, de Juan Luis Castro, para mí me llena de orgullo y me infla el pecho para trabajar duro, para trabajar duro por Tuluá, para generar empleo, para generar propuestas de educación que lógicamente todos los tulueños nos veamos beneficiados, porque así es que vamos a trabajar, vamos a trabajar para toda Tuluá. Desde ya asegura que se prepara para los retos de la nueva generación que espera representar como alcalde de Tuluá. Cuando hablamos de la nueva generación estamos hablando de la nueva generación a nivel nacional, en todo Colombia. Los colombianos nos hemos volcado buscando una nueva forma de hacer política, nuevos ideales. Y obviamente me he formado y he trabajado dentro de este Partido Verde para que esos ideales trasciendan en la ciudad, se difundan en cada una de las calles y en cada una de las casas. Y a eso me refiero a una nueva generación. Asumo una ciudad con muchos retos, con muchas dificultades, pero obviamente a mis 42 años me siento capacitado. He trabajado como empresario y he también trabajado en lo político. Y ese conjunto me permite a mí tener la experiencia y la experticia para poder postular mi nombre a la alcaldía del municipio de Tuluá. Dice ser el abanderado de la lucha contra la corrupción y ya tiene propuestas claras para el progreso de los tulueños. Pude liderar con el Partido Verde la campaña anticorrupción y esa es una de las banderas que nosotros tenemos, no como candidato a la alcaldía, sino como partido político a nivel nacional. El Partido Verde ha liderado esta propuesta y lógicamente acá en Tuluá esa va a seguir siendo nuestra bandera. Vamos a construir las bases y las bases se construyen desde los consejos y las alcaldías. ¿Para qué? Para pelear por la alta corrupción que tiene la nación, que tiene el país. Vamos a ser gente transparente, gente que ha caminado por el camino y la esperanza y que puede mirar de frente a los tulueños, que puede mirar de frente a la ciudadanía y decirles no hemos hecho nada malo y queremos hacer todas las cosas bien. La educación con principios, cuando nosotros hablamos de educación con principios estamos hablando de que la educación tiene que ser integral. Es una educación que nos va a permitir a nosotros abarcar en las escuelas, la primera infancia, los adolescentes, combatir el microtráfico en las universidades y colegios y lógicamente permitirle a todas las universidades que lleguen a Tuluá, fortalecer las que nosotros tenemos y permitirle a todos los jóvenes que amplíen su perfil para que puedan estudiar lo que ellos deseen. Eso es lo que nosotros queremos, ampliar la cobertura en las universidades, mejorar la calidad en los colegios. Hoy en día tenemos muy buenos profesores, buenos profesores en nuestras escuelas y en nuestros clubes porque yo he tenido la oportunidad de hablar con la gran mayoría de ellos y son excelentes profesores, pero tiene que haber un acompañamiento de la administración municipal, tiene que haber una educación con principios, hay que fortalecerlos, hay que acompañarlos, no los podemos dejar solos, los profesores no van a estar solos, va a haber una educación con principios en los próximos cuatro años. Así, con principios y valores, César Ariza espera llegar a la alcaldía de Tuluá para liderar y transformar el territorio. El senador del partido Alianza Verde, Iván Marulanda, se hizo presente en el lanzamiento de la candidatura de César Ariza a la alcaldía de Tuluá. El plan de desarrollo todavía le falta un debate, entre otras cosas quiero poner este detalle en conocimiento del público. Se aprobó con mermelada hace 16 días en primera vuelta, en comisiones conjuntas de Senado y Cámara, terceras y cuartas comisiones económicas, con mermelada sin que los congresistas hubieran tenido tiempo de estudiar la ponencia, de estudiar el articulado y de discutirlo y de analizarlo. Hace 16 días, hoy, hoy, cuando ya hemos tenido reuniones de ponentes para segundo debate, en plenarias de Senado y Cámara, hoy no se conoce el texto de lo que fue aprobado hace 16 días. O sea, estamos sesionando sin conocer qué es lo que se está discutiendo, porque no han puesto en blanco y negro lo que se aprobó en primer debate, ni el articulado, ni las bases del plan de desarrollo. Esto es un caos. Yo les decía ahora, estamos gobernados por un gobierno fantasma, no conocemos los ministros, llevamos dos semanas trabajando en el Congreso, no hemos visto un solo ministro, ni siquiera por los pasillos del Congreso. Y el propio presidente de la República es una persona que nadie sabe dónde está. Yo soy senador de la República, lo he visto tres veces en mi vida. A nosotros nos están gobernando personas desconocidas, personas que no aparecen, que no sabemos cómo reaccionan, qué piensan, cómo hacen las cosas. Allá está esa minga indígena en el suroccidente colombiano. Sin tener la presencia del gobierno, la presencia del presidente de la República, estamos en un país al garete. Tiene 323 artículos que reforman más de 30 leyes, leyes sustantivas de este país, metidas ahí en micos, en un articulado que, como les decía ahora, ni siquiera hoy conocemos, después de 16 días de haberlo aprobado a pulpitazo limpio y con mermelada unos congresistas. Yo, ante semejante insulto a la inteligencia y a la representación que llevamos del pueblo, me retiré de la sesión, indignado, me retiré de la sesión, y dejé una constancia de que me retiraba porque no conocía lo que estaban discutiendo, porque no había un espacio para analizar y para reflexionar y para llevar la voz discordante que nosotros representamos. Hicimos una ponencia de oposición, lo que pasa es que no sale a la luz pública porque todo lo que ocurra lo tapan, desafortunadamente, y no es culpa nuestra. Es hora de que hagamos una nueva pausa para comerciales, pero ya regresamos. Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, de teléfono 224-0536 y 225-8181. En Hermes Car, contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios, y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo, en Hermes Car, cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional. 350-887-7766 320-688-4650 Como torrié en las empanadas, les cuento que las empanadas de Taponcho mucho sabor, pagan impuesto, no ocupan espacio público, no como ají. Se lo obsequiamos con las empanadas. Venga, disfrútenlas, sin miedo a que lo capturen, en la carrera 26-2341. Mucho sabor. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela y Trébol, producto colombiano con sello de calidad y con tech. Bebida natural, que no le falten sus hogares. Panela y Trébol, energía para toda la vida. Mahaba, Kifa, paisanos, majitos queridos, hoy no voy a hablar de arroz. Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cuncún. Esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión. Turquía, oh, qué lindo. Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. Mientras tanto, la congresista Catalina Ortiz también se refirió al fortalecimiento del partido Alianza Verde en el corazón del valle. César Arice representa los principios y los temas que representamos una tendencia muy importante ante el Partido Verde, una tendencia que ha sido afina a Sergio Fajardo, una tendencia como yo que fui la fórmula de Antanas Mocus y en César encontramos una persona que encarna esos valores de la transparencia, de la política diferente, de una política mucho más sana, una política que se encarga de que la educación, por ejemplo, sea uno de los temas principales, el emprendimiento. César, Alianza Verde y que nos gusta esta manera de hacer política. Yo creo que hay que acordarse de qué está detrás de esto, ¿cierto? Y entonces hay que preguntarse acerca de la legitimidad de lo que están pidiendo los indígenas y hay que preguntarse si es válido uno tapar una vía para reclamar. Yo creo que en este país ni lo uno ni lo otro. Hay que reconocer la legitimidad de lo que están pidiendo los indígenas en este país y también hay que reconocer que aquí no se pueden hacer paros por las malas. El presidente yo creo que lo ha manejado mal. Si el tema es de fuerza, pues ¿por qué dejaron, por qué no intervinieron cuando había 100 personas o 200, no cuando ya hay 7.000, 8.000 indígenas en la vía? Y si no van a conversar pues porque hay vías de hecho, pues hay otros sitios donde hay mingas que no hay vías de hecho porque el presidente no va allá. Por ejemplo, la Delfina, aquí en nuestro departamento del Valle hay unos indígenas que están sumados a la minga pero no han invadido la vía porque el presidente no va y conversa con ellos y le demuestra al país que él sí tiene una voluntad de diálogo pero que no se deja amedrentar por el tema del taponeo a la fuerza hay salidas le da una preocupación que pasan y pasan los días y los que vamos a perder son los ciudadanos que no podemos exportar que no podemos recibir ni insumos ni sacar nuestros productos. Hay tristeza en nuestro país por el grave estado de salud del cantante Pastor López uno de los más alegres representantes de la música decembrina y fiestera. ¿Quién no recuerda las canciones de Pastor López? El ausente Pecadora Traicionera las canciones que inmortalizaron en el icono de la música decembrina A sus 74 años y tras una carrera artística de más de 40 años Pastor López logró una larga lista de canciones que se convirtieron en clásicos de la música tropical en Colombia y Venezuela particularmente en el mes de diciembre Hoy tras sufrir un derrame cerebral los colombianos lo recuerdan con aprecio Y a propósito de este tema la hija de Pastor López a través de las redes sociales desvirtuó que su padre esté muerto dice que todavía puede ocurrir un milagro e invitó a sus seguidores a realizar cadenas de oración por el cantante El indio Pastor López afortunadamente no ha fallecido quiero desmentir las redes sociales el amarillismo que hay por favor no se aprovechen de ese sufrimiento que hay en nuestra familia en este momento mi papá se encuentra luchando entre la vida y la muerte si tiene un pronóstico muy reservado pero mientras haya vida y esperanza les agradezco a todos sus seguidores todas esas personas que están haciendo esas cadenas de oraciones para su pronta recuperación por favor no paren de hacerlo Vicola piensa en grande disfruta y refrescate con sus variadas presentaciones y sabores Aguacielo eleva tu vida Sifrut atrévete es por él la vida es un deporte contáctenos en la ciudad de Tuluá Parque Industrial Bodega E10 Correo Servicio el cliente arroba barrios y cia punto com o al teléfono 225 2581 Se realizó en Tuluá el cabildo abierto del transporte público en el municipio un espacio propiciado por la administración municipal y el consejo en el cabildo abierto en el cabildo abierto se reunieron representantes de empresas de transporte funcionarios de la alcaldía municipal y la veeduría de transporte público de Tuluá Lo que esperamos de él es que los compromisos que él acaba de adquirir los podamos tener presentes y que se lleguen a cumplir porque es que lo que se ha hecho otras veces es hablar y hablar y no se ha cumplido Los representantes de las empresas de transporte público se quejan de la falta de control al transporte informal que hay en el municipio no le brinda garantías para financiar más recursos que puedan permitirles ofrecer el servicio por su parte la alcaldía municipal aduce a la falta de automotores como una de las causas que no permite que operen en la ciudad Las empresas de transporte urbano tanto TACentral como Trastobar se comprometieron a traer carros con el fin de poder cumplir con ese compromiso 90 carros en el transcurso no recuerdo si se van a hacer en 3 o 6 meses pero si ya se tienen un compromiso por parte de ellos pero esperan que el compromiso del señor alcalde sea el control al mototaxismo al taxi colectivo y a los particulares Los conductores de las empresas públicas también hicieron presencia en el cabildo para manifestar su entera disposición de prestar el servicio de transporte público en el municipio Muy contento con esta oportunidad que nos dan en el cabildo abierto para presentar nuestras quejas sobre el tema del transporte informal o ilegal dentro del municipio porque la verdad vemos con gran preocupación como los entes reguladores sobre el tema de la malla vial en cabeza del ingeniero el alcalde Gustavo Adolfo L. Román y la Secretaría de Movilidad han mermado han menguado mucho los controles operativos y vemos que ha cogido mucha fuerza el transporte informal en el municipio entonces pues hoy tenemos una oportunidad soy muy positivo y le queremos al señor alcalde de que con esto que está haciendo hoy nos abre la posibilidad nuevamente de prestar en el transporte urbano una secuencia para más seguida para que el usuario retome la confianza en estas empresas de servicio público se espera que después de este cabildo se llegue a un acuerdo entre la alcaldía y las empresas de transporte público es hora de que hagamos una nueva pausa para comerciales pero ya regresamos ahí viene Cate que vergüenza ay André todavía con esas gafas rementadas vamos para donde los profesionales en óptica de luz contamos con tecnología de punta de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler que realiza mediciones de forma rápida y precisa óptica de luz me encanta y el examen es gratis ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? si la respuesta es no su vida puede estar en grave peligro enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio la limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche los resultados serán efectivos no trate los síntomas sino el problema de raíz llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida fibrosen 100% natural un producto de santa natura ya está aquí un potente y poderoso energizante el nuevo potencializador Lion Max F a base de malta chontaduro y borojo acondicionado con vitaminas y minerales 100% natural estimula el desarrollo físico y potencializa el deseo sexual mejora la resistencia física elimina la sensación de sueño aumenta la energía vamos ahora con la información de la gobernadora Dilian Francisca Toro Lamento y rechazo los hechos de violencia que acontecieron hoy en la Universidad del Valle a causa de una explosión en la universidad que son materia de investigación por parte de las autoridades en las que tristemente hay una persona fallecida y otras heridas según el más reciente reporte oficial que he recibido por cuenta de esto y de las evidencias de la existencia de encapuchados que atacaron a la fuerza pública y por estos lamentables hechos el Consejo Superior ha decidido la interrupción académica administrativa por 48 horas en el campus de la Universidad del Valle Sede Meléndez yo pido a toda la comunidad estudiantil que mantenga la calma y que nos ayude a denunciar aquellos violentos que se camuflan en el sagrado templo universitario y para que no los dejemos ultrajar a nuestra universidad pido calma a toda la comunidad estudiantil y a todas las autoridades judiciales que inicien las investigaciones pertinentes hasta ahora ni la fuerza pública ni el ESMAD han ingresado al campus y esta situación se mantendrá así en la medida que podamos conservar la calma y la seguridad de nuestros estudiantes profesores y empleados ante la preocupación por las dificultades financieras que enfrenta el hospital distrital Luisa Blanqué de la Plata y los efectos en la prestación de servicios para los habitantes de Buenaventura y el Pacífico el gobierno departamental solicitará ante la superintendencia de salud la posibilidad de que el centro asistencial se acoja a ley 550 o de salvamento como se hizo con el hospital universitario del Valle es muy importante la ley 550 y en este caso pues el hospital universitario lógicamente que fue muy importante y va a ser muy importante en el futuro y por eso hemos pensado en algunos hospitales también como el hospital de Buenaventura en el cual pues estamos en el proceso ya hablamos con el superintendente y estamos trabajando en el tema pese a la cooperación del orden nacional y departamental con recursos y equipos el hospital Luisa Blanqué de la Plata que es responsabilidad del distrito de Buenaventura no ha logrado superar la crítica a situación financiera un hospital que estaba en plan de saneamiento fiscal y financiero incumplió que entró a PEGIR que es un plan de seguimiento de la superintendencia nacional de salud y volvió a incumplir nosotros logramos con la nueva alcaldesa hacer un cambio administrativo en el hospital y estamos caminando hacia la 550 la mayor preocupación son los más de 500 mil habitantes de Buenaventura y el Pacífico la ley 550 es un mecanismo para que los procesos administrativos mejoren y por supuesto la atención de los pacientes sea con calidad de oportunidad cabe recordar que la gobernación del Valle del Cauca giró a este hospital recursos por 1.500 millones de pesos el año anterior otros 300 millones en diciembre pasado y entregó la dotación para poner en funcionamiento las salas de cirugía el servicio de imaginología y el servicio de partos El hallazgo del anterior muelle sobre el río Cauca motivó la suspensión provisional de la construcción del nuevo puente de Juanchito que es punto de partida de la doble calzada calicandelaria obra que también adelanta la gobernación del valle Allí encontramos un muro del anterior muelle de Juanchito esto generó además de un receso en el proceso constructivo ante la intervención del INSIVA en el aspecto arqueológico también obedece a un rediseño de esta zapata ya que hubo necesidad de correr el sitio de ubicación de los pilotes Ante el hallazgo se aprobó al contratista la suspensión provisional de la obra para rediseñar la ubicación de la zapata del pilote o la columna Estamos en las mesas de trabajo para darle solución a este tema y creo que quedan unos 20 días aproximadamente para ya definir el tema y darle continuidad al proceso constructivo La suspensión provisional y el rediseño específico se hacen para brindar todas las garantías a la obra Paso a paso lo hemos venido revisando para que garanticemos de alguna manera que este puente alguna vez se termine su construcción va a estar acorde con los reglamentos y las características que estos puentes deben de tener en temas de resistencia Hemos llegado al final de CNC Noticias por esta semana No olviden que en hora de la noche estaremos con una nueva emisión Gracias por sintonizarnos y seguirnos en las redes sociales Feliz tarde para todos vamos a ver Gracias por ver el video.